Una serie histórica para, no solamente para el fútbol argentino, sino también para la historia de la Copa Libertadores de América. Por lo que pasó, por cómo se dio el partido, por lo que había ocurrido en el encuentro de Ida con la victoria de River 1-0. Un elenco de Marcelo Gallardo al que no le había sobrado nada, justamente en el partido que abría la serie. Y que tenía que ir a la fortaleza, al sur de la provincia de Buenos Aires, a definir una llave que todavía estaba abierta. Sobre todo por lo fuerte que se hace justamente Lanús en condición de local. Pero encima por cómo se dio el partido, porque River no solamente traía la diferencia, ese 1-0 que había ganado en el Monumental. Lanús la tenía complicadísima. La tenía muy, pero muy complicada, sobre todo por cómo arranca el partido y atención a la polémica del VAR, de este sistema tecnológico, para poder ayudar a los árbitros. Decíamos panorama negativo para el elenco de Almirón, que se complica aún más con la definición de penal de Ignacio Escoco. El hombre que había marcado en el partido de ida, el héroe en la serie ante Jorge Bilsterman, el 1-0, que se vuelve a empeorar con este tanto del juvenil. De Montiel de cabeza, el rebote falso del mendocino Andrada, el cabezazo del lateral derecho. Y la serie estaba 3-0. No solamente 3-0 con esa diferencia en el tanteador, sino también con dos goles de visitante de River, lo que aún complicaba más la cosa para Lanús. José San, ex hombre de River, goleador histórico de las inferiores, ponía y le daba algo de vida al final del primer tiempo. Y nuevamente Pepe, el hombre que pasó y que jugó aquí en la provincia, en Independiente Río Davia, empataba las cosas. Dos a dos, le hacían falta dos tantos más a Lanús para poder avanzar y meterse en la gran final por primera vez en la historia. Bueno, ¿cuántos se habrán ido a hacer otra cosa? ¿Habrán apagado el televisor con el 2-0? Claro, ni hablar. El hincha de Lanús seguramente lo habrá hecho. Algunos se quedaron en la cancha porque podía haber historia, podía haber batacazo a lo que finalmente ocurrió. Primero, el 3-2 del autor Acosta y acá lo que decíamos, alguna de las polémicas, esta infracción, esta falta que el árbitro va a chequear con el VAR, va a pedir justamente la asistencia a lo que se ha incorporado y que apareció en el partido de ida. En la Copa Libertadores termina dando la infracción y se hace cargo el uruguayo Silva. No fue San porque en la semana lo habían visto mejor, había practicado definición por penales Almirón y la clase, la jerarquía del extremo para marcar el 4-2 y abrir el capítulo y escribir la historia más importante en los años de vida de Lanús, justamente. Dejar afuera a River, cómo se dio el partido con este 0-3. Porque si comentamos el partido de ida, esa era la diferencia en el marcador. Tenía que marcar cuatro tantos, le quedaba prácticamente 45 minutos porque el 1-2 de San llega en el final, en el epílogo de la primera mitad y obviamente la remontada que va a entrar justamente en la historia, un Lanús que ha ganado torneos locales, que había sido campeón de Conmebol en el año 96, que había ganado una Copa Sudamericana con Guillermo Barros Esqueroto como técnico en 2013. Paradójicamente, ¿no? Claro, que había tenido algo de arroz internacional, pero nunca una Copa Libertadores. Bueno, va a jugar la final por primera vez a guardarrival, que va a salir de la serie que se va a definir hoy, en la que el gremio sacó una luz importante de ventaja, el 3-0 ante Barcelona de Ecuador. Pero que eso no nos dice nada. Por lo que pasó en el partido de ayer, no dice mucho. Uno imagina a Lanús-Gremio en la final, como siempre en el fútbol, no hay nada dicho. Muy bien, bueno. Un rival.